Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo arreglar cuando tu dispositivo Samsung no carga. Con dispositivo Samsung lo que yo me refiero es puede ser una tableta Samsung o un teléfono Samsung el cual no está cargando de la forma correcta o simplemente no carga en lo absoluto. Para solucionar este problema tenemos dos opciones, podemos revisar el cargador que estamos utilizando para cargar nuestro dispositivo o podemos revisar el puerto de entrada de nuestro dispositivo, puede ser una tableta o un teléfono. Vamos a comenzar hablando sobre el cargador. En cuanto al cargador lo que podemos revisar es si este cargador es de carga rápida o carga lenta debido a que algunos dispositivos Samsung solo funcionan con cargadores nuevos o cargadores de carga rápida. Así que si tú tienes un cargador el cual no es de carga rápida o simplemente es un cargador muy viejo es muy probable que tu dispositivo no lo reconozca y simplemente no va a cargar. Eso es lo primero que tenemos que revisar. Así que si tú tienes un dispositivo muy nuevo, digamos una tableta muy reciente y estás utilizando un cargador muy viejo, es normal que este no funcione y en algunos casos simplemente no va a cargar o va a cargar de una manera muy lenta, casi inservible. Otra cosa de la cual tenemos que hablar con el cargador es simplemente revisar si este funciona debido a que puede que nosotros pensemos que nuestro teléfono no está funcionando pero es muy importante revisar que el cargador esté funcionando. Esto lo podemos hacer simplemente revisando con otro teléfono si es que el cargador lo carga. Simplemente revisas otro dispositivo o otra tableta y revisas si el cargador funciona. Si el cargador funciona con otra tableta o otro teléfono pero no funciona con el tuyo entonces tu dispositivo es el que tiene el problema. Y también tenemos que revisar el puerto de entrada de nuestro dispositivo. En dado caso de que tu dispositivo tenga el problema, lo que puedes hacer es revisar el puerto de entrada del cargador. Esto lo puedes hacer simplemente con un picadientes revisando si no tiene tierra, alguna piedra o suciedad y lo haces de manera muy cuidadosa debido a que si lo haces muy fuerte o muy brusco puedes romper algo y obviamente no queremos eso. En dado caso de que ya hayas revisado que el cargador sea el correcto de carga lenta o carga rápida ya revisaste que el cargador funciona con otros dispositivos pero con el tuyo no y también ya revisaste que no encuentras ninguna tierra o basura dentro del puerto de entrada. Es muy probable de que después de que hayas hecho esas tres cosas tu teléfono vuelva a funcionar como normalmente. Y bien, eso fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios. Adiós.